El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, encabezó la ceremonia de recepción profesional de egresados técnicos en diseño gráfico, arquitectura y puericultura del bachillerato tecnológico del Instituto Mayocani Plantel Pachuca. En dicho acto, el titular de la Secretaría de Educación Pública felicitó a las y los alumnos que egresaron e indicó que ahora habrán de realizar la doble responsabilidad tanto de incorporarse al mercado laboral como de continuar con sus estudios de educación superior. Destacó que el mandatario estatal también ha afirmado categóricamente que esta transformación habrá de darse principalmente con la educación a través de brindar a cada estudiante todas las herramientas necesarias para garantizar más y mejores oportunidades que permitan su desarrollo personal y social. Natividad Castrejón precisó que cada generación de egresados de las instituciones educativas representa la conformación de que en Hidalgo se cuenta con las mujeres y hombres que por amor a esta tierra y a sus familias día a día dan lo mejor de sí mismos a cada tarea que realizan, superando con éxito cada desafío que se les presenta.